Bienvenidos al segmento La Entrevista de esta semana. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Rubí Monzón Soto, fiscal de sección de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez, quien nos dará detalles sobre los avances y resultados que se ha obtenido en el modelo de atención integral para la niñez y adolescencia MAINA. Bienvenida licenciada a nuestro segmento La Entrevista de esta semana. Cuéntanos licenciada, ¿qué es el MAINA? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente MAINA corresponde a un modelo de atención integral de niñas y adolescentes. Efectivamente es un modelo diferenciado que tiene una atención integral, como su nombre lo indica. Es decir, que las niñas son atendidas desde la perspectiva médica, psicológica y legal. A iniciativa de la señora Fiscal General y jefa del Ministerio Público, nace este importante modelo a efecto que 13 instituciones, bajo el liderazgo de nuestra institución, giren alrededor de los niños, niñas y adolescentes para velar por la protección de sus derechos. Todas las instancias ubicadas en un solo lugar para que las niñas y niños tengan una sola atención integral. Al efecto, también quiero comentarles que reduce la victimización secundaria a su mínima expresión, puesto que el eje número 7 de la señora Fiscal General permite que así sea, y es más, exige que las niñas, niños y adolescentes sean protegidos desde toda perspectiva. Razón por la cual, en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, somos pioneros en la protección de niñas, niños y adolescentes a nivel latinoamericano. En el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Niñez, ¿cuáles son las acciones del Ministerio Público a través del MAINA en favor de la niñez guatemalteca? A la fecha, hemos atendido más de 6 mil casos. Los mismos nos permiten decir que trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, para que cada uno de estos casos haya sido resuelto en un periodo de 48 horas. Es decir, que la atención integral nos permite no solo conocer el caso, investigarlo y realizar la petición correspondiente al órgano competente para poder requerir una aprehensión de todos aquellos que resulten sindicados de estos delitos. Las niñas y los niños cuentan con un modelo de atención para su protección, para que el interés superior de los niños realmente sea efectivo gracias al trabajo que integradamente hacemos todos los que conformamos MAINA. Desde la perspectiva del trabajo que realiza este modelo, queremos contarles que somos la Fiscalía, que ocupa el primer lugar en eficacia y eficiencia. Somos una Fiscalía cero mora de casos, dada la gestión integral de casos que tenemos bajo nuestra Administración. ¿Cuáles son los avances y resultados que ha obtenido el MAINA desde su implementación? Además de minimizar la victimización secundaria, tenemos una atención integral durante 24 horas y como avances podemos presentarles resultados inmediatos. En el sistema de alerta Alba Kenneth, 10 niños desaparecidos, 9 son localizados de manera inmediata. El tema de violencia sexual, quiero contarles que tenemos sentencias hasta de 111 años de prisión, pero que no nos limitamos únicamente a que se ejecute una orden de aprehensión y un debate a través de la persecución penal, sino también a la atención integral de las niñas y los niños. Y es así como se han obtenido becas para que las niñas puedan tener incluso sus estudios universitarios. También hemos obtenido un pensum de estudios en el organismo judicial para que sea obligatoria la preparación y especialización en el tema de niñez. Es decir que el trabajo que el modelo de atención integral de niñez y adolescencia realiza ha demostrado que con la inmediatez y la eficacia hemos incluso salvado vidas de niñas y niños que han estado a punto de perderlo. El MAINA cuenta con herramientas para la atención en casos de violencia contra la niñez, como la línea implementada para denunciar este tipo de delitos. ¿Cuál es el número telefónico y de qué otra forma se puede denunciar estos delitos? Sin duda alguna, recibir las denuncias nos permite dar el seguimiento y cumplir con la persecución penal que nos corresponde. Y es así como nosotros recibimos cualquier tipo de denuncia y estamos en la obligación de investigarla para poder cumplir con proteger a la niñez de nuestro país. Estas denuncias pueden hacerse en cualquier estación de la Policía Nacional Civil, en cualquier instancia del Ministerio Público e incluso vía telefónica a través del número 5030-3153, a efecto que al recibirlas, nuestro equipo de trabajo altamente comprometido, especializado y multidisciplinario, realizará la investigación pertinente y la persecución penal que corresponde en cada uno de estos casos, para que todos los guatemaltecos tengan conocimiento que en MAINA estamos trabajando por la protección de nuestras niñez. Licenciada, ¿puede hacer un llamado a la población guatemalteca a denunciar todo tipo de violencia en contra de las niñez? Agradecemos a la población guatemalteca que tenga confianza en la labor que estamos realizando en pro de la protección de niñas, niños y adolescentes. Y les invitamos a que denuncien todos aquellos hechos que tengan conocimiento en donde se transgreda la ley, puesto que en el menos tiempo posible, es decir, 24 horas, estaremos realizando las investigaciones precisas y la persecución penal adecuada, a efecto que una niña o un niño dejen de sufrir la violencia, que no debemos confundir violencia con disciplina, que los adultos somos los encaminados a proteger la vida de los niños y que seamos ese adulto que de niños quisimos tener al lado para que vea por nuestra protección nuestros derechos y para que permita que tengamos una vida libre de violencia para la niñez de nuestro país, puesto que a corto plazo serán ellos quienes regirán el destino de la nación. Esta fue nuestra entrevista con la licenciada Rubí Monzón Soto, fiscal de sección de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. Agradecemos su intervención licenciada. Hasta la próxima semana.